Al momento de ir al Superval Almacén, lo primero que vemos son los precios. Por eso los quiero invitar a que empecemos a ver algunas otras cosas en los productos. Vamos a ver algunas alternativas. En primer lugar, la esponja. Muchos la conocemos, a muchos les falta conocerla mejor. Ojo ahí. Pero ese no es el punto. La cuestión es que está hecha de poliuretano. ¿Qué es el poliuretano? Es un material plástico poroso conformado por muchas pequeñas burbujitas que se forman y hacen una esponja. ¿Qué pasa con la esponja? Cuando la usamos se desgasta, se va rompiendo y los pedacitos se van yendo por las cañerías. Y en las cañerías van a terminar al agua, van a terminar al mar, al océano. Y todo eso es plástico en el océano, si lo pensamos bien. Hay una excelente, excelentísima alternativa que es la esponja vegetal o esponja de lufa o estropajo, que está hecha de material biodegradable con componentes orgánicos. Tiene un problema y es que es muy difícil de conseguir. Eso está mal. Eso está complicado. El papel. Si bien en esta era digital lo estábamos usando cada vez menos, hay momentos en los que es inevitable usarlo. Lo que muchos no entendemos del papel es que gasta muchísimos, muchísimos recursos. Desde la tala de muchísimos árboles, el uso en cantidades inmensas de agua y de energía. Otro dato interesante es que cuando se hace el papel, el primer color que se obtiene es más así, más marroncito. Y por un proceso químico se obtiene el color blanco. Entonces basta de derrochar energía, agua, árboles y químicos que contaminan. Usemos papel reciclado como una excelente alternativa para usar papel. El plástico es el enemigo visible de todos nosotros y nosotras. Es el que abarca casi todas las góndolas en el supermercado. Y por eso tenemos que saber de dónde proviene. De la industria del petróleo. Una de las industrias más contaminantes. Con numerosos accidentes que terminan en catástrofes ambientales. Entonces no queremos seguir generando este tipo de productos. Queremos una alternativa para estos envases. Y yo les voy a traer el famosísimo, famoso vidrio. Es mi favorito el vidrio en este caso. Porque se puede reciclar ilimitadas veces. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es más, la fabricación de vidrio reciclado usa un 30% menos energía que la de vidrio nuevo. Y se puede seguir reciclando eternamente. A diferencia del plástico que su reciclado es más complicado. Y gasta mucha energía. Así que ya saben. Cuando estén en las góndolas, además de mirar los precios, también tienen que ver los materiales. Cuáles no y cuáles sí. Cuáles no y cuáles sí.